Intervenidos 11 kilos de cocaína rosa tras una investigación de la Guardia Civil sobre uno de los fugitivos más buscados de Holanda. Además de esta droga, cuya aprensión ha sido la mayor de esta sustancia en nuestro país, también se han intervenido 300 kilogramos de MDMA, 3 de heroína y 350.000 euros en metálico. El huido de las autoridades holandesas ha sido detenido estando acusado en su país de haber asesinado a un joven de 26 años en un parking de Amsterdam. Junto a él, también ha sido detenida otra persona vinculada a la organización turca de extrema derecha Grey Wolves, implicada en varios asesinatos y especialmente conocida por el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!